El día de la discapacidad. Muy bien, entonces la señora Inma nos dijo que cuando hablamos de discapacidad dijimos que era una enfermedad. Son alumnos de primaria del Colegio Ana María Matute de Murcia. Hoy dedican parte de la jornada a entender que hay compañeros con diferentes capacidades. En el día de la discapacidad en este centro educativo intensifican la labor que desarrollan durante todo el curso en favor de la integración. La vemos no solo como una integración en un aula específica de una serie de niños a los que tienen o tienen o se les dice que tienen una discapacidad, sino que queremos que sea una integración total de los alumnos del aula ordinaria que tienen que vivir y comprender que las personas tienen capacidades diferentes. Estudiantes que también cuentan con aulas específicas para poder realizar un trabajo adaptado a sus necesidades. Trabajan de una manera más general unos contenidos básicos con una serie de talleres para conseguir autonomía, para conseguir trabajar las emociones y conseguir implementar el currículum. Pero luego también en determinadas asignaturas o en determinadas disciplinas se integran en las aulas de primero de bachillerato, de cuarto de la ESO, de tercero de la ESO en el caso de la secundaria de bachillerato y en el caso de la primaria en sus aulas de referencia, en los patios, en educación física. También en actividades lúdicas donde se busca fomentar valores como el respeto, la tolerancia o la solidaridad. Acciones que generan un ambiente de convivencia y que para los miembros del claustro docente supone grandes satisfacciones. Son un soplo de aire fresco, incluso para el colegio, que cuando llegamos ahora con la pandemia que todo era muy complicado, que los profesores estábamos muy tensionados y que entré un día y le pregunté a un alumno, a Cristian, ¿cómo te encuentras? Y me dijo, súper bien. Eso ya nos hizo pensar que todos teníamos que estar súper bien. Y es muy gratificante el trabajo con ellos. Trabajan muy bien. Es difícil, es muy difícil porque son niños con distintas formas de aprender. Hay niños con autismo, hay niños con síndrome de Down, pero es un trabajo muy gratificante. Trabajo que va más allá de objetivos académicos o currículos y que convierte a todos los miembros de este colegio en una gran familia. Gracias.